Señor en esta mañana, amén, te adoramos a Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, gracias le damos al Señor, estamos de fiesta, amén, estamos de fiesta, amén, amén, diga amén, las promesas del Señor son en sí y en el amén, gloria al nombre de Jesús y hay gozo en la presencia del Señor, hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay paz, hay liberación, hay salvación, los muros caen, las cadenas son rotas, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados y comienzas a sentir el abrazo del Espíritu Santo y comienzas a sentir que algo está cambiando en tu vida, comienzas a sentir que algo está cambiando en tu corazón y que ya no estás como llegaste a este lugar, muchas de mis esta mañana están batallando, están teniendo luchas, están teniendo batallas, no solamente físicas, la lucha comienza en lo espiritual, es el enemigo atacado en tu mente con malos pensamientos, con pensamientos que te están turbando, que te están haciendo perder la paz, el gozo, la sonrisa, te están haciendo pensar que estás derrotado, que ya no hay solución para tu problema, quiero darte una buena noticia, en este momento, en este lugar, Dios está peleando por ti, Dios está librando esa batalla por ti, ahora mismo Él está liberando al cautivo, está rompiendo ataduras, está quitando todo, todo lo que está en tu pensamiento ahora, pero dile Señor yo quiero más, 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 yo quiero más de tu presencia, esta batalla espiritual iglesia que nosotros estamos librando en esta mañana, mientras usted canta, mientras usted adora, mientras usted quizás no tiene fuerza, pero ahí está Dios peleando por ti, está el Espíritu Santo libertando tu vida, libertando tu corazón, por eso vamos a cantar a Dios en esta mañana, en esta tarde ya, y vamos a creer que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es real. Aleluya, 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 aleluya. No le estás creyendo ahora, mi hermano, no le estás creyendo ahora, pero comienza a abrir tus labios, comienza a abrir tus labios, dile gracias Señor, dile gracias Señor, iglesia, levanta tu voz en esta mañana, dile gracias Señor, porque yo creo en ti, gracias Señor, por lo que tú estás haciendo ahora, porque tú estás peleando por mí, Dios te está dando la victoria, mi hermano, Dios te está dando la victoria, tú estás sintiendo ahora algo diferente en tu corazón, Dios te está hablando y te está diciendo, tú no estás solo, yo peleo por ti, esa guerra no es tuya, Dios te voy a dar la victoria, y tú comienza a extenderte hacia lo que está adelante, comienza a pensar las promesas que Dios va a hacer en tu vida, dile Señor, yo estoy aquí, yo estoy aquí Señor, yo estoy aquí Jesús. Aleluya, yo te invito a que te pongas en pie, y que una vez más provoquemos la presencia de Dios, que una vez más provoquemos la gloria del Señor en este lugar, que una vez más podamos sentir su gloria sobre nosotros, Dios, aleluya, 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 aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes del hogar de tu presencia, ayúdameale, y que una vez más complicada, comienza a cantar en al ?" Agregué al santo te deail de yourself, milagroso Jesús, milagroso suscriptores, bendiga a Lo que alabas que vivimos, cuantos son de mí, vamos a pedirle a Dios, de mí, recibiendo toda la gloria, recibiendo toda la obra, precioso, hijo de Dios, reciben toda la gloria, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Dios, quiero levantarte, sonar un rostro, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, puedes defender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Reciben toda la gloria, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Reciben toda la obra, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Reciben toda la obra, reciben toda la obra, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Reciben toda la obra, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Reciben toda la obra, reciben toda la obra, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Reciben toda la obra, reciben toda la obra, reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios. Reciben toda la obra, precioso, hijo de Dios.